Después de la gran fiesta de la toma de posesión como nuevo obispo de las dioses de Bluefields, el mismo obispo nos convocó a una asamblea extraordinaria el día 22 de enero en la Comunidad de Mueves de los Güeyes. Ahí asistimos todos los párrocos, todos los religiosos, religiosas y una buena representación de los laicos por parroquia. Ahí estuvo más de 80 personas. Y en esta asamblea uno de los objetivos era como el derecho manda que el nuevo obispo, Diosesano, tiene que formar su equipo de trabajo, comenzando por cuestiones de jerarquía. Después él tenía que nombrar su vicario general, su vicario pastoral, luego el consejo económico y los medios de comunicación.